La cinta de correr F10 de Sportstech es su herramienta ideal para alcanzar el cuerpo deseado. Compacta, legable y silenciosa, la cinta F10 ofrece un entrenamiento ideal, tanto para principiantes como para profesionales. La pantalla LCD muestra la información más importante, como distancia y tiempos recorridos, frecuencia cardíaca, consumo calórico y mucho más. La cinta de múltiples capas altamente desarrollada garantiza un entrenamiento suave para las articulaciones, ideal para entrenar caminando o corriendo. El motor de alta calidad se distingue por su vida útil prolongada y por la minimización del ruido. Motívese mientras se entrena y déjese aconsejar por su propio personal coach a través de la aplicación iFit Show. Gracias al innovador sistema de autolubricación, el mantenimiento de su cinta F10 será rápido y agradable. Siempre vigile su pulso. Podrá optimizar su entrenamiento coordinándolo con los mangos con pulsímetro integrado y utilizando una pulsera de actividad compatible. F10, la cinta de correr más innovadora para su salud. F75 Laufben, SpricherTex. El robusto F75 todoterreno te ofrece la comodidad que mereces. Combina el deporte con el entrenamiento. La cinta de correr de gama alta no es solo para principiantes, sino también para usuarios más expertos, teniendo una velocidad máxima de hasta 20 km hora. Combina entrenamiento con entrenamiento con la cinta de correr F75 de Spotec. Sudar de forma aún más inteligente. Gracias a la consola integrada de Android, experimentará un entrenamiento excepcional. La cómoda superficie de la cinta de varias capas permite andar de la mejor forma posible. Haz que tu entrenamiento varíe aumentando la pendiente. De esta forma alcanzarás tus metas aún más rápidamente. Empieza una vida activa y sana ya. El paquete de entrenamientos sin límites no deja nada más que desear. Gracias al sistema de plegado rápido, la cinta de correr de alta calidad se monta y desmonta en muy poco tiempo. ¡Superplegable todavía! F75 te está esperando. Spotec. Ahora disponible en Amazon. Óptimos resultados con alta velocidad. Logre velocidades máximas de hasta 20 km por hora con la cinta de correr profesional F37. Ganadora de pruebas. Con una consola compatible con aplicaciones de 7,5 pulgadas y 12 programas de coaching, puede empezar su entrenamiento interactivo con máximo rendimiento. Consola compatible con pulseras. Cinta muy amplia. Pendiente de inclinación de hasta 15%. Además, el sistema de lubricación automático es un valor añadido para su entrenamiento personalizado. Rodéese de motivación máxima, comodidad y alto funcionamiento. Gracias a la silenciosa tecnología de transmisión, con un motor de 7 PS, podrá aprovechar la máxima velocidad sin ruido. Cliegue la cinta F37 gracias al sistema Quick Fold y guárdela en poco menos de un instante. Sportstech. Be a part of the fitness revolution. Con un estado para nuestro atroz. Con un nivel de análisis funcional. Con un nivel de análisis dos pré county. Con un ac tier финалист. con un nivel de análisis Manuel. Con un nivel de análisisuler un boxingeurop. Con un nivel obey ночRoy. Con un nivel de análisis bud용. Con un nivel de análisis wil Lewandiz �р budgeting. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La consola, compatible con la aplicación, convertirá su entrenamiento en una experiencia multimedia. Gracias al motor y una velocidad de hasta 12 km por hora, puede alcanzar sus resultados de resistencia en muy poco tiempo. La tecnología inteligente de plegado fácil permite plegar y almacenar el F-17 de manera cómoda y fácil, sin ninguna instalación. Be a part of the fitness revolution. SportsTech. Protección con la pulsera medidora de pulso. Protección de las articulaciones y rodillas. Para un entrenamiento ideal sin interrupciones. Gracias a la función de lubricación automática, la manutención de la cinta será un juego. Gracias a la regulación de la pendiente a través del ordenador hasta el 15%, el F31 te llevará muy arriba. Escucha tu música favorita y visualiza fácilmente tus parámetros de entrenamiento. No te aburrirás nunca más. Un entrenamiento interactivo gracias a la app. Concéntrate en tu forma física completamente y aumenta tus metas siempre más. Extremadamente rápido y sin complicaciones. Consigue ahora tu cinta profesional para tu salud. SportsTech. Be a part of the fitness revolution. Fitness in everyday life, without the strain and effort. With just a 21cm height when folded up, there is nothing to stop you. Enjoy effective and varied running training programs in your own home. Running on the extra wide tread brings you step by step closer to your fitness goal. An additional plus point is the high quality 5-layer tread, enhanced by a quiet, powerful engine. Experience the joint-friendly deceleration technology, inspired by nature and guaranteeing a special training experience. Use KinoMap or enjoy your interactive running video by switching directly into a live marathon mode. Make your workout more efficient in combination with a SportsTech pull strap, which can be connected to the FX300. Run to and beyond what you thought possible. Thanks to easy-folding 3D technology, you can collapse and open the treadmill with only two fold handles. Once collapsed, it can be easily and discreetly stowed away, either vertically or horizontally. Get the FX300. SportsTech. Germany's innovation company for fitness technology. Japanese people for fitness technology. Male JEAN 들� Sprite. I'm very much interested in celebrating students. I wanted to talk a little bit about 350- Swedish teenyB motor-as-educated Fourier art control. is given to a sv-direist twented rider joy by reading the two nokia-swettين climb. 996 001 001 001 001 001 001 002 002 …1 002 Even the two groups are lived at our Diets. The dam903 001 001 00&2 001 001 001 001 001 001 001 001 002 001 001 001 001 001 001 001 00820 East. Gracias.